¿Dónde cojones me he quedado? Porque como me pasé en New Vegas, no me acuerdo de qué cojones estaba haciendo. Supongo que no tengo ninguna misión activa ni nada por el estilo, ¿verdad? No, la lista de misiones está en gris. Vale, pues lo que podemos hacer en ese caso es simplemente seguir buscando más misiones secundarias. El tema es que tenía en el notepad, tenía puesto todo lo que me falta conseguir y las misiones que me lo daban y bla bla bla. ¿Qué estaba aquí? Voy a ponérmelo así. Vale, entonces, a ver, tablón de misiones por clase. Ya, seguir haciendo misiones secundarias, yay. Esto, el tema es, por ejemplo, el tamagane no lo necesito. Gema sacra rama dragón, esto sí que lo necesito. Se necesita leñador, pero para esto necesito un vikingo. Yo doy protección, son dos flores. Malium, que me dan igual. Madera de rocífero. No lo necesito ya. Piel de calidad supongo que tampoco. Cephiel del poder. No. Tabla de nis, pero no. Diente de aerodragón. No. Tentáculo enroscado, sí. Pero para ello necesito capturar un choco amarillo. Creo que para ello necesito, básicamente, un choco de humador de estos, ¿no? El amuleto preciado. Barco volador arroal. Colmillo de gran... Pequeño arcano. Muda de dragón. Moneda maldita, calavera. De esto debería haber algo. Sí, moneda maldita. Podemos hacer la batalla final contra cresta. Necesito una batalla turbia, no sé si la tengo. Sure. Vale, pues vamos a hacer esta misión, entonces. I'm totally okay with that. Vamos allá. De hecho, la batalla turbia la tengo que utilizar para algo. Espero que no. Bava, no. Ok. ¿Dónde cojones está esto? Porque yo nunca leo estas mierdas. Soy así, especial. No sé por qué he entrado ahí, by the way. Menos del clan. Lista de misiones. Batalla final contra cresta. A ver. Se solicita la ayuda del clan Galima. En cuanto averiguamos el paradero de cresta, Bawen se fumó. Seguramente piensa luchar él solo contra ese bicho. Le seguiremos de inmediato. Vosotros buscad un poco de baba turbia. Es imprescindible para acabar con cresta. Interesante. 11-11. Vale. Bosque de Targo. Ok. Vayamos al bosque de Targo, entonces. A ver, cara, esto. Damn. Ahora me siento... O sea, cuando grababa era solo tener una cosa abierta y ya está. Y me daba todo igual y jugaba. Pero con el stream muchísimo más difícil porque tengo que estar atendiendo a 40 cosas. Anyway, vamos al puto bosque de Targo. Ok. Bosque de Targo. Batalla final contra cresta. Vamos allá. Voy a hacer un safe state ahora mismo. Me da dos puntos miedo. Oh, me ha faltado una cosa, by the way. Abrir una cosa. Un segundo. Ah, I'm fine with that. Derrota cresta. Prohibido atacar por la espalda. Se prohíbe atacar una unidad por la espalda. No creo que pueda atacar por la espalda este bicho, la verdad. Solo puedo escoger tres unidades. A ver. Invoc. Actually, ¿tú no eras débil al viento o algo de eso? Es verdad, no puedo verlo desde aquí. ¿Puedo verlo aquí? ¿Ver estado? No. No hay un sitio donde pueda ver esta información. No. Ok. A ver. Creo que la idea aquí en verdaderamente es poner al alto monje, que es el que más pega físicamente. Poner al sabio como un support y poner a la invocadora. Supongo. Poder, como siempre. ¿Qué te pasa, gallina mutante? Eres incapaz de aplastarme con tu cuerpo gigantesco. Me robaste mi frise y te atreves a comportarte como si nada hubiera pasado. Vamos, atáqueme con todas tus fuerzas. Bauen, enfrentarte solo a ese monstruo es una locura. ¿Clangalima? ¿Qué hacéis aquí? Escapad. Ahora que por fin había encontrado tu escondrijo. Me hace bastante gracia porque este es el escondrijo, pero también es el primer lugar en donde encuentras a Cresta, que es probablemente lo más gracioso, ¿sabes? Es decir, en el prólogo en verdad te enfrentas contra Cresta aquí. Y es en verdad un buen punto narrativo, en mi opinión. Desgraciada. Maldita sea. Frise. Pogará lo que le hiciste. La rabia le nobla la visión. Está totalmente enfurecido. Acudamos al rescate antes de que cometa un disparate aún mayor. Pues vamos allá. Adelante. No hay stand de por libre, Bauen. ¿Habéis venido? Somos el clan Bauen. Vivimos contigo y moriremos si hace falta junto a ti. Qué dramático, ¿no? Siempre has guardado nuestras espaldas. Deja que por una vez seamos nosotros los que guardemos la tuya. Hemos de permanecer unidos. Tú mismo le dijiste después de que perdiéramos a Frise. Es verdad. En ese caso, quiero que me acompañéis hasta el mismísimo infierno. ¿Estáis dispuestos a ello? ¿Sabes que sí? Esta vez será la definitiva. Derrotaremos a Cresta con la ayuda del clan Galima. A por él. ¿Es un él o un ella? By the way, esta es la asesina. Sí, es la asesina que habíamos introducido en el... Al clan Bauen. En la misión secundaria que tenía. Lo cual está muy bien. By the way, niveles 21. Nivel 27, 22. Y yo al 39, 30. Buenos niveles, videojuego. Buenos niveles. Vale. Vamos allá. A ver, ¿esto cuánto hace? 99, 91. ¿Y el puño sagrado cuánto hace? 99, 100. I mean, por hacerte daño... Doble vitalidad, destroza pieza de protección. I mean, supongo que voy a empezar con esto porque es un 99. Y no me hace falta perder vida. De la nada. Me hace que probablemente Cresta meta una barbaridad de daño. By the way, ¿el chat está en modo algo? Déjame quitar esto, que se me había olvidado. Y ya está. Ya, ya está. Ok. By the way, ¿a qué eres débil? ¿Al viento? Ay, no eres débil a nada, curioso. Vale. No es una buena idea pegarte ahí. No es una buena idea pegarte ahí. Supongo que me muevo más adelante. El tema es que no me quiero quedar en el mismo... O sea, cerca del monje. Aquí no le pego. Vale, aquí solo pego a ella. Ricos 99 de daño. Creo que con el sabio todo lo que tenemos que hacer es darle una prisa a la invocadora cuanto antes. No creo que pueda utilizar freno sobre Cresta, así que simplemente cargaré el siguiente turno y ya está. Me hace gracia recordar el mejor momento de la llamada de la naturaleza a este, ¿no? Pero todavía me hace más gracia el pensar en el que tengo en Breath of the Wild. Que es cuando sale... Barrudania es el elefante. ¿Vamedo? Creo que sí, que es Vamedo, ¿no? No, es Barruta, Barrudania. Barrudania es el... El bicho del volcán. Van a Boris y Vamedo, sí, es Vamedo. Asesina, 162 de vida. Nada. Pero obviamente no llega ni a nivel 20. Oh. Actually, me llaman mucho la atención las asesinas en este videojuego. Porque creo que le han quitado el one shot a las asesinas. Así que me pregunto, no sé, cómo funciona. Voy a tener que mover aquí. Y yo esto no me gusta, porque no me quiero poner aquí. Pero necesito hacerlo, porque si no, no voy a poder pegar. Sin hacer daño a otro, ¿sabes? Y aún así creo que no puedo. Yeah, that sucks. Derrotar a Cresta y ya está. O sea, que no pasa nada si uno de estos cae, supongo. Oh, man. Si me muevo... No, aunque me muevo aquí, da igual. A lo mejor si me muevo aquí y ataco al... Fondo del todo. Aquí. Yeah. I mean, el problema ahora es que estamos agrupados aquí. Que es una cosa que no me gusta, pero bueno. Yo me quiero imaginar que la invocadora estará bien, anyway. Lo que voy a hacer es despegarme del pavo del clan Bowen aquí. Ya. Otro cien de daño bastante rico. Y ahora hasta que decida... Exactamente. Hacer esto. Qué puta salvajada, tío. Los jefes son una salvajada en este videojuego. Hacer daño a literalmente a todo el mundo por 70 y pico de vida es una salvajada. Vale. Buen doble contraataque, la verdad. ¿Qué pasa? ¿Bajo a huir? No, no se nos puede escapar otra vez. Ese monstruo... Este monstruo no va a ninguna parte. Clanganima, utiliza de eso. Ahora o nunca. Muy bien. Oh. La baba turbia. Sirve para esto. ¿Habéis frenado su huida? Fantástico, chico. Todo Jael. ¿Por qué me reinicias la música? Oh, ok. Voy a cambiar porque, ¿por qué no? Actualmente, la animación de Shiva no me gusta tanto en este videojuego. Como en FFTA. Sí, eso suena. El men está atacando en área, regardless, así que... 93... Está muerto en dos turnos. De hecho, la invocadora tiene otro turno ahora. Y luego no sé quién lo tiene. ¿Lo tiene una sombra? Ja, 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 ja. Oh, vale. Es la asesina. Vale, vale. Porque... Claro, claro, claro. Ya lo entiendo. Man, that's so weird. Vale, pues... En este turno debería morir, creo yo. Esto está muy guay, igualmente. La idea de tener un bicho que es un jefe que te encuentras en el prólogo y al que te vas enfrentando en toda... O sea, no en toda, pero en una serie de misiones secundarias que además tienen que ver con una historia de otro clan. En este caso, el clan Bowen. 10 de 10, en mi opinión. Oh, doble ataque. Curioso. Bueno, pues en este turno la furia debería matarla ya, ¿no? 60 de daño. GG. Ya, bueno. Cresta es súper fácil de matar. Siempre. En plan, hace un poco de daño, pero fuera de eso. Madera de rocífero, que no necesitaba, creo. Por fin. Mmm, exacto. Ha costado bastante tiempo, pero... Por fin hemos acabado con él, frise. Perdóname. Clan Galima, nunca habríamos podido abatir a ese pajarraco sin vuestra ayuda. Todo seguiría como antes. Seguro que ahora estaríamos presidiéndole una vez más. Para nosotros... No, más bien para mí. El tiempo se detuvo después de cierto incidente. Me habéis liberado de las cuerdas que me mantenían inmovilizado. Gracias de todo corazón. No hay de qué, pero... Intenta no volver a poner en peligro tu vida, como has hecho hoy. Tu mujer pillaría un buen enfado ahí en el cielo. ¿Cómo? ¿Cómo es que sabéis lo de mi mujer? Sigel, esto es cosa tuya, ¿verdad? ¿No sabes mantener la boca cerrada? No sé de qué me hablas. Bueno, da igual. A vosotros también os tengo que dar las gracias por haberme seguido fielmente a todas partes. Permanezcamos siempre tan unidos como hasta ahora. ¿Sabes que así será? Clangarima, yo también quiero daros las gracias. En fin, ya nos volveremos a ver. Me encantaría que en el futuro pudiésemos volver a luchar hombro con hombro. Premio por derrotar a Cresta. Pluma de demonio. No me hace falta esto. Bueno. Y lo hemos logrado. Cero experiencia por derrotar a Cresta. Piedra de la tierra, pelaje de bengala, agua bendita. No. No. Piedra de la tierra. No. Absolutamente nada de esto me interesa. Bueno. Batalla final contra Cresta. Vale, moneda maldita, calavera. La calavera, nada. Colmillo, chupa sangre, nada. Moneda maldita. La moneda maldita sí que me hacía falta. Me hacía falta una. Y he conseguido cinco. Así que ahora tengo cinco de una. Yay. Vamos a organizar esto un poquitito. A ver. Moneda maldita. Y ahora vamos a buscar. Qué cosas necesitaban la moneda maldita. Moneda maldita. Pues era. El arma de una canada C. Que le da coraza. Al mago rojo. Ah, y ya está. Bueno, eso es bien, la verdad. Eso es bien. ¿Quién ha dominado habilidades, por ejemplo? Bueno, gente que no me interesa. Bueno, eso es bien. Pero no me interesa. Aprende, supongo que es curaplu. Robaguiles, I guess. Y a ti te hemos puesto como guerrero. Vale. Rompemente. Simplemente para tener más clases y todo el rollo. Vale, vamos a la tienda. Y vamos a usar la ganga esta en cuestión. La ganga E, arma de una canada C. Z. Z, por favor. Stop. A ver, ganga. Arma de una canada C. Antigua humedad. Arma de una canada. O lo que sea que haya dicho. Pera del aire. Eh, moneda maldita a la de Ariman. Ahí vamos. Y con esto creamos la flisa. Que le da mariposa al escrimidor. Airo resplandeciente al chamán. Y coraza al mago rojo. Which is cool. Así que podemos comprarlo para dárselo luego al mago rojo. Iría aquí, creo, ¿no? Me gustaría poder ordenar por orden alfabético o algo por el estilo. Aquí no puedo hacerlo. Me da pena. Bueno, pues tenemos un arma más. O sea, no maldita. No maldita. Y la idea de la misión y tal no me ha desgustado. De hecho, me pregunto si hay otra misión después de esta. Sobre cresta y este tipo de historias, ¿no? Ah, tablero de informe. Esta es una cosa que me gusta mucho, mucho, mucho. Eh, de... De este videojuego. El poder ver qué misiones están conectadas con qué misiones y tal. Por ejemplo, aquí te ponen la piedra sin nombre final. Pero luego hay otra. Como puedes ver en el... ¿Sabes? Hay algo que se sigue de aquí. Y eso me mola un montón. Me mola un montón la idea esta. ¿Ves? Batalla final contra cresta. Pone batalla contra cresta, batalla final contra cresta. Pero luego hay otra aquí. Que aparecerá. Muy, muy guay. Ok, pues... Vamos a seguir viendo misiones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!